Corren las palabras, vuelan, buscando justa razón Que describa la miseria arruinante en mi pueblo Agitando las heridas de la desocupación Sangra el hombre a diario, masticando el rencón Con odio apesta e impuesta a la pobreza Políticos flagelan, daremos gracia en verdad Es lo que hoy rescataré de un país que no, no tiene opción para crecer Quiero saber por qué luchar Ya que a mi patria la vendieron en oferta Corren las palabras, vuelan, buscando la bendición Que lea tu vida a un canto, levanta honor Agitando las heridas de la puta corrupción Crece aún más la ira, quiero la revolución Con odio apesta e impuesta a la pobreza Políticos flagelan, la democracia enferma Que es lo que hoy rescataré de un país que no, no tiene opción para crecer Quiero saber por qué luchar Ya que a mi patria la vendieron en oferta Que es lo que hoy rescataré de un país que no, no tiene opción para crecer Quiero saber por qué luchar Que es lo que hoy rescataré de un país que no, no tiene opción para crecer Quiero saber por qué luchar Quiero saber por qué luchar De que a mi patria la vendieron en oferta Que es lo que hoy rescataré de un país que no, no tiene opción para crecer Quiero saber por qué luchar Quiero saber por qué luchar De que a mi patria la vendieron en oferta De que a mi patria la vendieron en oferta Si no, no tiene opción para crecer Quiero saber por qué luchar De que a mi patria la vendieron en oferta Que es lo que hoy rescataré de un país que no, no tiene opción para crecer